Desde la medicina tradicional china, el universo completo lo contenemos. El agua en nuestro organismo está representada por los riñones y la vejiga. La madera está representada por la vesícula biliar y el hígado. El fuego por el corazón y el intestino delgado. La tierra, vasopáncreas, estómago. El aire, pulmón, intestino grueso. Cuando tú respiras profundo y consciente, en ti esas energías fluyen adecuadamente, fluyen en armonía. Y cuando estamos en armonía y en equilibrio, da cuenta de ser vitales, ser prósperos, ser tranquilos, ser amorosos, ser coherentes. Entonces, te invito a que todos los días conectes unos minutos con tu cuerpo, con tu mente, con el agua, con el fuego, con la tierra, con el cielo, con el Dios, con el amor que todos somos. Te amo, te honro en mi vida.